Abdon Abel Hernández Solvera, presidente de la industria de la masa y la tortilla de la zona centro de Guerrero. Señor, yo lo felicito porque acaba el candidato, que ya gobernador Héctor Astudío Flores, da una comida en la cual felicitó a todos en Chilpancingo. ¿Qué le parece esta elección de fondo y forma que va a cambiar el Estado? Yo creo que es una elección sin precedente. Hay un mayor número de votantes ya registrados en relación a las anteriores elecciones y eso marca una pauta a que ya somos más participativos en las decisiones democráticas y eso nos va a ayudar mucho para el bien de Guerrero. Un candidato que seguramente va a ser un buen gobernador y no solamente hay que apoyarlo en la campaña, lo vamos a apoyar también para que al gobierno le salga bien. Señor, pues antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Algo más que quisiera agregar del extenso trabajo que se viene sobre usted. ¿Usted que va a pelear porque se mejoran las condiciones de trabajo de los empresarios de la tortilla y los trabajadores? Sí, en breve vamos a estar elaborando algunos proyectos, algún documento propositivo para mejorar el sector de la masa y de la tortilla, que estamos realmente en una crisis muy fuerte a través de la contracción en el mercado. Muy bien, señor. ¿Algo más quisiera agregar? Muchas gracias, como siempre. Amigos, mil felicidades por Guerrero. Gracias, señor.